Adjudicaciones, invitaciones directas, vamos a hablar de la situación del Mutun. Nos acompaña para aquello Antonio Tudela, que es director de la empresa siderúrgica Mutun. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buen día, a su disposición. Se había anunciado la firma de un contrato que finalmente quedó paralizado. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, en comunicación con el señor ministro César Navarro de Minería y Metalurgía, él nos hacía conocer de que, bueno, faltaban unos requisitos de la empresa que se ganó, pues, la invitación para poder adjudicarse la construcción de la planta siderúrgica en Mutun. ¿Cómo es que gana una adjudicación sin cumplir los requisitos? Bueno, en realidad hubieron dos comisiones, una de la empresa siderúrgica, otra de la UNSA, donde habían ellos temas técnicos, jurídicos y económicos. Y, bueno, pues, ellos tienen que ver todo eso. Nosotros somos directores. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es contratar una empresa, que es la UNSA. Ellos fueron los que nos dieron toda la información, como le decía, técnica, jurídica y económica. ¿Técnicamente sí están bien con la empresa? Las dos empresas cumplían los requisitos, todos los requisitos de acuerdo a la información que teníamos. ¿Qué es lo que falta, entonces, para no haber firmado? Según lo que dice el señor ministro de Minería, César Navarro, lo que faltaba era una parte, digamos, que hubo una confusión en la traducción del nombre de la empresa en la Cámara de Comercio China. Pero creo que eso ha sido subsanado, creo, ¿no? No sé, estamos a la expectativa. Entre ayer y hoy día llegaba, digamos, la respuesta a la China y estamos a la expectativa para ver. Entonces, nosotros como directores hemos tomado, digamos, hemos evaluado los siete directores el informe tanto de la empresa cirúrgica como de la UNSA. Y de acuerdo a eso, cada uno, pues, ha tenido su propio criterio. Y ahí está la votación 6 a 1, pues, no creo que haya duda, ¿no? Ahora están en la mira las empresas chinas por estos temas de supuestos tráfico de influencias, de favorecimiento a ciertas empresas. ¿Qué características tiene esta empresa que se ha adjudicado a la explotación del Mutun? ¿Está relacionada con la CAMC de alguna manera? Hasta el momento, yo no puedo hablar porque me dijeron, pues, yo tengo que tener alguna documentación en la mano. Yo soy una persona muy seria en ese sentido, ¿no? Sí, a nosotros no nos ha llegado absolutamente nada. Por el otro día aparecieron un montón de denuncias en contra de esa empresa. Pero son chismes, digamos. Mientras no me llega o no nos llega a los directores absolutamente nada oficial, no podemos, pues, nosotros vertir opinión sobre ese tema. Entonces, como no nos ha llegado oficialmente nada, para nosotros lo que se ha hecho la otra vez está totalmente libre de cualquier interpretación ya ese día. Sobre el tema de la otra empresa esa que están siendo denunciadas, es un problema de ellos. Nosotros simplemente hacemos nuestra parte. Con una peculiaridad, ¿no? Que nosotros somos esta institución que es la empresa cirúrgica, la SM, tiene, pues, siete directores. Entonces, nosotros los directores estamos todo el tiempo haciendo nuestro trabajo, que es fiscalizar, ¿no? Entonces, bueno, hay directores de La Paz, de Puerto Suárez, de Santa Cruz. Y ahí estamos, pasando nuestro trabajo. Nosotros, como le digo, mientras no llegue oficialmente nada, opinar sobre eso es meramente un chisme, ¿no? ¿No está a riesgo, entonces, la explotación del Mutum? En realidad no se va a explotar el Mutum por parte de esta empresa. Simplemente esta empresa lo que viene es a construir una planta cirúrgica de laminados no planos, quiere decir, y de lo que ellos van a hacer es fierro de construcción. Ahorita aparecen, pues, opinólogos de todos lados, no especialistas. Antes de esto no aparecía absolutamente nadie, éramos nosotros solos, ¿no? Entonces, y ahorita aparecen, bueno, pues, esos opinólogos, yo lo que les digo, bueno, es que vengan, pues, a debatirlos los temas, no hablen por hablar, nomás. Ahorita aparecen especialistas de donde usted lee la gana, pero cuando la empresa estaba quebrada, se debían tres meses suelos, los trabajadores se debían, se debía el aguinaldo, el doble guinaldo, no aparecía nadie. Estábamos nosotros en el desierto, los directores, ¿ya? Entonces, a esa gente más bien la invito a que venga a asesorarse de lo que efectivamente está pasando. Nosotros ahorita en la empresa tenemos un nuevo presidente, ¿no?, que es el licenciado Jesús Lara, que creo que va a hacer un buen trabajo porque han habido cinco, y en su momento los he denunciado a los cinco, cuestionaduramente. Y nadie dice absolutamente nada, parece que nosotros vivimos en otro planeta, pero no se olvide que vivimos en la frontera, pues. Vivimos en la frontera y somos parte de este país. No vivimos donde se termina este país, vivimos donde comienza. O sea, nosotros sentamos soberanía y queremos que se nos tome en cuenta y que de esa misma manera podamos tener lo mismo derecho que tiene cualquier ciudadano. ¿Por qué para este proyecto que es tan importante para el departamento y para el país entero se procede a una invitación directa y no a una licitación? Según el presidente era para ganar tiempo, pero vemos que igual hay retrasos. No, en realidad, como son pues créditos chinos, entonces están condicionados a que sean empresas chinas. Entonces, había, o sea, le permite la ley de que usted pueda hacer invitaciones directas. Como le decía yo en principio aquí, la gran diferencia, seguramente las otras no sé cómo será el manejo de las otras, es que nosotros fiscalizamos. Y para que usted se dé cuenta, si nosotros hemos esperado 50 años, 60 años para que se desarrolle este proyecto, podemos esperar unos días más porque queremos que esto se haga bien. ¿Qué otras condiciones hay? No, que se hagan bien las cosas. Una, por ejemplo, esta empresa, 30 meses va a durar la construcción de la planta cirúrgica. Por si acaso ellos no van a ser socios nuestros, ellos vienen a construir una planta cirúrgica, nada más construyen... ¿Con trabajadores bolivianos o chinos? Por supuesto que tiene que ser pues trabajadores bolivianos, pero también nosotros tenemos que capacitar pues a nuestra gente. Después no nos quejemos, si las empresas parecen con gente de otro lado, pues si la mano de obra, digamos, no logra copar las fuentes laborales. Mire, lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, en la provincia de Armambus, específicamente en Yacuzzi, a 50 kilómetros de Puerto Suárez. Hay una fábrica de cemento, ¿no?, que tiene más de mil y tantos trabajadores y que ha tenido que pues llevar mano de obra de otro lado porque a veces allá no existe. Y no solamente está en la mano de obra, la capacitación que es importante para nosotros. Esta empresa, de acuerdo a su cronograma de trabajo que tiene específico, ellos van a demorar 30 meses en la construcción a 36 meses, que son los tres años. Entonces van a capacitar a gente para que se haga cargo, o sea, de la planta cirúrgica, que somos nosotros los bolivianos. Ellos no van a explotar, no van a exportar, no van a hacer absolutamente nada más que construir y capacitar durante un año y dejarnos funcionando una planta cirúrgica, ¿no? En Puerto Suárez, ¿la gente está de acuerdo con estos condicionamientos que ha impuesto la China, que sea una empresa china, debido a que ellos se están prestando el dinero también? No, pues eso es un tratado de gobierno a gobierno. ¿Pero están de acuerdo en Puerto Suárez? Pero claro que estamos de acuerdo, si nosotros lo que queremos, pero claro, si lo que queremos es desarrollo, ¿cómo más se va a hacer? Si venimos, mire, le voy a decir algo, en ocho años nosotros no hemos vendido más de 50 mil toneladas de mineral. Vendido y tenemos más de 430 mil toneladas, más de 10 millones de dólares acumulados ahí, votados. ¿Eso qué quiere decir? La inoperancia de la planta ejecutiva, de la parte ejecutiva de la empresa cirúrgica El Mutú. Cinco presidentes duramente cuestionados, que se han ido. Algunos han sido presos, otros tienen responsabilidades económicas, jurídicas, qué sé yo. Bueno, pues, no es culpa nuestra, es culpa de quienes los han puesto ahí. Yo creo que se tienen que terminar los presidentes interinos, se tiene que elegir un presidente titular, pero no necesariamente que tiene que ser el mejor cirurgista del país, tiene que ser un buen administrador, que sepa administrar una empresa. Porque cuando llegan allá, yo no creo que administren sus cosas como las están administrando. Ahora, con una diferencia, que existe la fiscalización real, por eso se ha estado tomando así. Entonces, la empresa que venga, puede ser china, puede ser rusa, o puede ser de la luna, pero que cumpla con nosotros, nosotros vamos a estar fieles. Nosotros tenemos un encargo del municipio de Puerto Suárez, de la gente de Puerto Suárez, del gobierno municipal de Puerto Suárez, tenemos un encargo de la provincia, Germán Bush. Y estamos haciendo nuestro trabajo, por eso las cosas han cambiado. Han habido denuncias que tendrán que responder quienes están duramente cuestionados. Nosotros hacemos nuestro trabajo como directores. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y a propósito...